Está vivo de suerte el árbitro guaracino Ángel Guamaliano, quien fue quien el último fin de semana fue golpeado brutalmente. Las cámaras de red televisión Deporte estuvo en su lecho de dolor en las frías camas del hospital Víctor Ramos Guardia. Ángel Guamaliano no mostró sus heridas y dolor. Hacia mi persona que atarcaron con tubos, patadas, puñetes, pisotones en el cuerpo, como lo han visto acá el cuerpo médico. Estoy muy grave, pero ya tratando de recuperarme, gracias a Dios. Golpeándose acá mayormente, ¿no? Sí, tengo todas las, si lo pueden observar, tengo las heridas que lo tengo ahí en el pecho, la espalda también tengo, contusiones, heridas, cortes, la cabeza. Ha sido muy fuerte y yo dije que si estoy vivo es gracias a Dios. ¿Y por qué se produjo esto, Ángel? ¿Por qué se produjo esto? Se produjo porque sancioné un penal, una mano en el área de Xumay, un penal normal. ¿Para su declaración? Cuestión de eso, los jugadores actuaron de una mala manera. Fue un penal bien sancionado. Lo que ustedes, los asesores, todos van a determinar eso, que estuvo bien sancionado el penal. Acuerdo de eso, estos jugadores han agredido a mi persona, no pisoteándole, como lo voy a repetir. ¿Usted qué es lo que pide ahora, Ángel Bombeleano? Pido justicia, porque no puede seguir esto así. Sí, han intentado, han querido matarme prácticamente estos jugadores, hinchas del equipo Xumay. Sí reconozco, sé quiénes son los jugadores, que en su debido momento se va a dar a conocer todo esto. ¿Y se va a hacer su denuncia penal por intento homicidio? Sí, sí, porque hubo un dirigente que cuando yo estaba yo inconsciente, vino y me amaneció de muerte. Que conocía mi casa y que me iba a matar. ¿Pero eso usted ha servido tiempo? Sí, por eso estoy esperando, bueno, primero de mi salud, recuperarme, salir de esto. También su colega Ebril Flores dialogó con nuestro segmento deportivo. A Manzalba, por la gente del equipo Estrella Roja de Xumay, por jugadores, por hinchas, por el cuerpo técnico, y pues se han intentado matarlo. Tras una decisión correcta que él había aplicado, según los árbitros, los esténicos que han probado. ¿Usted estuvo en la tierra también? No, yo estuve en otra provincia, también en la Copa Perú. ¿Pero como parte de la comunidad usted se hace por ciento? Sí, efectivamente. Yo llegué casualmente cuando el colega Ángel Guamaliano estaba agonizando. Había sufrido, pues, este... Golpes en la cabeza. Golpes en la cabeza. La espalda y en el pecho. La espalda y en el pecho, patadas, puñetas. ¿Eso fue con fierros este juego? Con objetos contundentes mencionaron ahí y casualmente lo encontré, pues, tenido en el suelo, auxiliado por los colegas que también estuvieron presentes en ese encuentro, señor periodista. Que estos agresores no pueden quedar impunes, señor periodista. Yo creo que este es un encuentro deportivo donde el fútbol es una competición sana y no, pues, una batalla campal. O una matanza o un asesinato de una autoridad que dirige, como es el árbitro. La fiscalía, ¿no? No van a arbitrar nunca más sin cargos de repente, ¿no? Bueno, nosotros ayer conversamos ahí con los colegas del gremio de que ese estadio no presta garantías. Así es. Por la misma estructura que tiene. Porque las tribunas están casi al nivel de la mayo olímpica y cualquier persona salta. Y no solamente este año pasado, este domingo. El año pasado igual a un colega, igual le agredieron en la etapa provincial, fíjese. Y este año también ha ocurrido lo mismo. Entonces, este estadio no presta las garantías y no hay un eficiente resguardo policial. Y que los policías, pues, son tres, cuatro, máximo cinco. Pero son policías que van sin el equipamiento respectivo como para resguardar a los jugadores, a la terna arbitral. Con todo respeto que se merece, hasta el momento no hemos escuchado ninguna voz de protesta. O ningún apoyo moral y económico peor por parte del que le corresponde. Que es el que organiza, pues, este campeonato en primera instancia. Esa es, pues, la Liga Provincial de Carhuaz. Y luego, pues, supervisado, como debe ser, por la Lidefa, ¿no?